La pelota me tocó en la mano 1 a 0 y otra cosa Si, si, por suerte se ganó que es lo importante Y bueno, ahora si, como decís vos, otra cosa Pensar ya en Saibal Y prepararnos en la semana La verdad que un golazo, hay veces que parece más un 9 que un zaguero Porque por arriba es impresionante lo que gana Tanto en el área nuestra como en el área de ellos Es impresionante Lo tuyo también bailó como un gol, el penal, pero incluso una última mano a mano Ahí que pudo ser el empate de Salto Nuevo Si, ellos tenían muy buenos jugadores Iban muchos para adelante Y como todo cuadro de barrio, complica Y nosotros sabíamos que no iban a complicar, pero por suerte se ganó Con las que tuviste que intervenir, la verdad que resolviste bien, ¿no? Si, si Si bien es lo que uno se trabaja Trata de hacer lo mejor posible Y por suerte hoy salió bien y mantuvo el 0 Mantuvimos el 0 También lo pudieron liquidar, ¿no? También, hay bojoada que el arquero de ellos tuvo buenas atajadas La verdad que muy bien el arquero de ellos Pero esto sigue Ahora viene Saibal Y hay que ganar Bueno, arrancar ganando, mejor dicho Esto cambia seguramente mucho, ¿no? Si, la verdad que si Tres puntos en el primer partido Y ahora Si salimos bien contra Saibal Es muy importante Porque ya somos seis en dos partidos Muy bien